Una copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy cumples un año más te venimos a cantar la canción de Capi Verde que los rayos del sol te iluminen que la vida siempre te sombría con los años que vas a cumplir y se alargan los años de vida y todos vamos a hacer nuestras copas brindaremos contigo esta noche con los años que vas a cumplir cuando estén repicando las doce dos alegrías hoy en tu cumpleaños otra copa y muchas más te venimos a brindar por la luz de tu etopia porque cumplas muchos más de tu prosperidad y no serás compañía que los rayos del sol te iluminen que la vida siempre te sombría con los años que vas a cumplir y se alargan los años de vida y todos vamos a hacer nuestras copas brindaremos contigo esta noche con los años que vas a cumplir cuando estén repitando las doce y sambar por la luz de tu etapa y se alargan los años de vida con los años que vas a cumplir por la luz de tu etapa y todas vamos a hacer nuestras copas y gritaremos contigo esta noche y todos vamos a hacer nuestras copas las doce bueno, un buen aplauso para Mireya José Renata con todo cariño y tanto del esposo y de los hijos con todo ese amor para Mireya para nuestra cumpleañera que nos acompaña esta noche